La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Todos los miércoles y los viernes yo hago lo que ella me dice comemos pan y agua, un pan sustancioso pero es un sacrificio, pan y agua y ese sacrificio me lo dice la Biblia, va a hacer que yo detenga muchas de las cosas que tiene Satanás en contra de mí, en mi vida, en mi salud, en mi familia, detiene muchas cosas. Y en cambio, si no hay uno y aprovecho todas las delicias que hay en la cocina española, lo voy a disfrutar, pero no voy a le tener a Satanás. Y él, ni poco contento de ver que no pongo esa barrera que constituye el ayuno y podrá entrar. Y a la hora de reparar los daños que él ha hecho en mi vida, me costará un sacrificio mayor que el que me requería por ayunar. Entonces, ¿entendéis? Entonces, ¿qué preferís? ¿El gran sacrificio o un pequeño sacrificio? Pues ayunar. ¿Es lógico, no? Lógico, ¿verdad? Toda la palabra de Dios nos lo dice. Fijaos cuántas desgracias no le han acaecido al pueblo porque ante la desgracia ayunaron, se pusieron a ayunar y a rezar. Proteged a vuestros hijos, proteger a vuestros nietos, proteger la inocencia de vuestros hijos, la vida de vuestros hijos, el alma de vuestros hijos. Hablo para padres, tíos, abuelos, etc. Proteger a esos niños porque los niños forman parte del plan de Satanás, familia y jóvenes. Y nos dice María, ¿tenéis el poder de impedirle al enemigo el haceros daño? Ese plan de Satanás no es ineluctable, puede deshacerse. Pero depende de nosotros. Depende de nosotros, de nuestra oración, no de los políticos. No hay que contar con los políticos para ello. Vamos a estar en un minutito de silencio y vamos a ver cómo le podemos dejar a Dios el primer lugar en nosotros, en nuestra familia. Porque María está pasando a través de los bancos entre vosotros. Está buscando para ver, está buscando para ver quién dice, aquí estoy. Cógeme. Y ahora le vais a contestar desde lo más profundo del corazón. Con la libertad del corazón. Y ahora loوق en la libertad del corazón. Si tú te Vietnamese, ¿terą lo siguenadian? Sí. Número. ¡Lo lleno! Fijaos lo que dice el mensaje, lo que nos dice María en el mensaje del 25 de octubre del 88. Así cada uno de vuestros corazones... Empezaba en otro lugar. Nos dice, os invito hoy a la oración de consagración a Jesús, mi Hijo bien amado. Así cada uno de vuestros corazones le pertenecerá. Además os invito a la consagración a mi corazón inmaculado. Deseo que os consagréis personalmente, pero también en tanto que familia y que parroquias. Así todo pertenecerá a Dios a través de mis manos. Pero rezad, hijitos, para entender la grandeza del mensaje que os estoy dando. No quiero nada para mí, sino todo por la salvación de vuestras almas. Satanás tiene poder. Por eso, hijitos, mediante la oración perseverante, acomodaos en mi corazón, o ponéos cómodos en mi corazón de madre. Gracias por haber respondido a mi llamada. Mis queridos amigos, el tema de hoy va a ser el ayuno. Sé que a muchas personas no les agrada el tema del ayuno. Cuesta mucho trabajo, demanda mucho, pero los frutos son extraordinarios. Lo vemos en la Biblia. Lo he visto aquí en Medjugorje, durante estos últimos 30 años, la diferencia entre la gente que hace ayuno y la que no lo hace. Quiero hablarles de los bellos frutos del ayuno. Primeramente, con el ayuno y la oración, por supuesto. La oración y el ayuno van de la mano. Con la oración y el ayuno pueden derrotar a Satanás. Con la oración y el ayuno pueden obtener sanación. Sanación espiritual e interior. Y sanación física. Con la oración y el ayuno también pueden liberar a las almas del purgatorio, incluyendo a sus seres queridos que están en el purgatorio, es un acto de caridad. Esto es algo no muy conocido, pero a través de la oración y el ayuno, ustedes pueden encontrar su vocación. No solamente cuando están jóvenes y no saben qué rumbo tomar, sino también cuando no saben cuál es su rol en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, en el mundo. Así encuentras tu rol específico en el cuerpo de Cristo, tu identidad, y por supuesto, tu llamado. Otra cosa importante, y estarás interesado, es que aquellos que hacen ayuno y oración hacen un espacio especial en su alma y su corazón para el Espíritu Santo. Un espacio extra. Aquellos que hacen ayuno y oración son más llevados e inspirados por el Espíritu Santo, en comparación a aquellos que no ayunan y no hacen oración. Esto es maravilloso, y quiero citar un mensaje de Nuestra Señora acerca del ayuno al principio de las apariciones. Ella dijo, queridos hijos, los invito a ayunar a pan y agua los miércoles y los viernes porque, queridos hijos, solamente a través de la oración y el ayuno pueden detener guerras, evitar guerras y suavizar leyes naturales. ¿No estamos en un periodo de guerra espiritual en estos momentos? La guerra espiritual se está librando en la iglesia y en el mundo hoy. Es una guerra y se nos da un medio para derrotar al mal. Es la oración y el ayuno. Ella dice solo a través de la oración y el ayuno. En el inicio de la guerra en 1991, el padre Slavko, que Dios lo bendiga, organizó su primer retiro de oración y ayuno aquí en Medjugorje. No había mucha gente. La guerra acababa de comenzar. Reunimos a 20 personas para este retiro de oración y ayuno a pan y agua. Cinco días. Al final del retiro, el último día, él llamó a María Pavlovich, la visionaria, y le dijo, María, ¿por qué no vienes y rezas el último rosario del último día con nosotros? Así que vino y rezó. Y el padre Slavko le pidió que le preguntara a Nuestra Señora durante una aparición si tenía algo que decir a estas 20 personas que hicieron ayuno durante estos cinco días. Así que María vino, la vio a Nuestra Señora, y al final de la aparición, María escuchó el mensaje que lo transmitió a nosotros. Dijo, mis más hijos amados, palabras muy, muy tiernas. No dijo, queridos hijos, hijo, mis más amados, qué fácil sería para mí detener esta guerra si tan solo pudiera encontrar más gente que ore y haga ayuno como ustedes hacen. Tan solo más gente haciendo esto hubiera sido suficiente. la guerra terminó en 1995 y esto ocurrió a finales de 1991. Pueden ver todo el sufrimiento, la muerte y la sangre que pudo haber sido habitada si hubiéramos escuchado el mensaje y practicarlo. ¿Por qué el ayuno es tan poderoso en contra de Satanás? ¿En contra de la maldad? Bueno, porque el ayuno es exigente. Bueno, tú puedes dar dinero, puedes dar tu tiempo, puedes dar tus habilidades, pero cuando das tu cuerpo, tu carne, es exigente porque cambias tu hábito de alimentación. Esto es exigente y porque es exigente es una ofrenda a Dios y por esta razón Satanás odia a los que hacen ayuno. Siempre trata de convencer que el ayuno es estúpido, inútil y tratará de convencerte que tú no puedes hacerlo. Y la gente dice, no puedo, no puedo, está fuera de mis posibilidades. Esto es el enemigo que no quiere que hagas ayuno. Todos los santos han practicado el ayuno y Nuestra Señora dice, el ayuno ha sido olvidado en la Iglesia Católica. Hacemos ayuno en miércoles de ceniza y viernes santo. Quién sabe si realmente la gente lo haga solamente con pan o tal vez esté comiendo pescado. Y si es así, dicen que están haciendo ayuno por el amor de Dios. El ayuno se ha practicado por mucho tiempo. Los judíos practican el ayuno no los mismos días. Tenemos un documento de la Iglesia que dice desde el primer siglo de la Iglesia que incluye a los apóstoles y a la Santísima Virgen María, a los santos. Decía que menciona que los judíos hacen ayuno los lunes y los jueves, pero nosotros, seguidores de Cristo, hacemos ayuno los miércoles y los viernes, lo cual significa que la Santísima Virgen hacía ayuno los miércoles y los viernes. En cuanto a la sanación, los primeros años de las apariciones, la gente le presentaba a Nuestra Señora hijos enfermos, padres enfermos, etcétera. Y le preguntaban, madre, ¿podrías aliviar a esta persona enferma? Y Nuestra Señora contestaba, no soy la que sano, es mi Hijo Jesús, pero rezaré a mi Hijo para la sanación de esa persona. Pero invito a la familia de la persona enferma a orar y hacer ayuno para esa persona, porque si oran y ayunan, obtendrán más sanaciones, muchas sanaciones están suspendidas arriba, así, y no llegan a nosotros, ¿por qué? Porque no hacemos ayuno, y en algunas ocasiones no hacemos oración por esa persona. Así que esto es importante. Para las almas del purgatorio es un acto de caridad. Un ejemplo, suponemos que estás caminando en la calle y de repente quedas en shock porque ves a un niño atropellado y está sangrando. ¿Qué es lo que haces? Lo rescatas, hablas al hospital. Cuando rezas y ayunas por las almas del purgatorio, debes saber que las almas del purgatorio sufren con un sufrimiento mayor que cualquier sufrimiento mayor en la tierra. Si quieres rescatarlas para que vayan al cielo y puedan ver el rostro bello de Dios y experimentar la mayor felicidad que podemos imaginar. Así que esto es un acto de caridad. A través de la oración y el ayuno puedes entender los planes de Dios. Por ejemplo, conozco un monje franciscano que Jesús le pidió que hiciera ayuno a pan y agua en muchos años. Él tenía esa gracia, pero gracias a eso apresuró la primera aparición de Mejidori. le fue revelado eso. Cuando terminó su ayuno empezó la primera aparición de Mejidori. Gracias a este ayuno solicitado por Jesús preparó la aparición de Mejidori. Muy impresionante. Ahora, otro fruto es que haces un espacio extra para el Espíritu Santo. Conozco a una mujer que es una madre de familia. Se quejaba de que sus hijos no le hacían caso y estaba muy triste por eso y cuando vino a Mejidori se convirtió con su esposo y empezó a hacer lo que comenté. Empezó a orar, empezó a ayunar, ayunando dos días a la semana y estaba sorprendida de ver que en el momento que hace ayuno sus hijos ya le hacían caso. Increíble. Así que estaba muy feliz. Ella les hablaba a sus hijos de la misma manera, pero sus oídos estaban atentos. Es imposible nombrar todos los frutos del ayuno. Ahora, quiero explicar algo. ¿Por qué pan y agua? Saben, todo lo que pide Nuestra Señora en Mejidori está vinculado a Jesús y en especial ella ama a la Eucaristía. Cuando ella habla de pan, un alimento básico en esa época es porque Jesús lo hace pan de vida. Jesús no se hizo la banana de vida o la cebolla de vida o la papa de vida. No, Él se hizo el pan de vida porque el grano de trigo tiene que ir bajo la tierra y muere y después resucita. El grano de trigo tiene que ir bajo la tierra y morir para que muerto pueda producir muchos frutos, una abundante cosecha. Y ahí tienes la vida de Jesús. Él muere para que pueda resucitar de entre los muertos y el fruto es la salvación. es por esto que estamos tan conectados al pan y al trigo porque Jesús se hizo a sí mismo el pan de vida. Quiero añadir algo sobre el pan que es muy importante porque no quiero que renuncien al ayuno por el tipo de pan equivocado que usan. Hay un pan adecuado para el ayuno y hay uno que no lo es. El pan que no es apto para el ayuno es el pan blanco que ha sido modificado. Este tipo de pan puede producir jaquecas u otro tipo de síntomas. Eviten el pan blanco que ha sido modificado porque te puede causar daño. Les recomiendo tomar espelta o escanda es la reina de los cereales. La calidad del pan es muy importante porque tienes que estar en buena salud. El objetivo de Nuestra Señora es que no estemos hambrientos o enfermos. El objetivo de Nuestra Señora es que estemos en buena salud. Y cerca de Jesús comiendo buen pan. Ella hacía el pan en Nazaret. Ella sabe cómo hacer buen pan. Reza a ella. Bien, ¿por qué dos días a la semana? Miércoles y Viernes. Porque en medio de esos días hay un jueves. Nuestra Señora insiste en que cada jueves debe ser vivido como un jueves santo. Lo cual significa recordando la última cena, recordando cuando Jesús se hizo el mismo pan comestible para que pudiera entrar en nuestros corazones. En la Santa Comunión, el jueves celebramos el regalo del pan de vida. Ella nos pone a pan un día antes para que entremos en el misterio del pan. Y después del jueves nos mantiene a pan un día más para que no salgamos demasiado rápido de la meditación del misterio del pan de vida. De eso se trata la Eucaristía. Esto es típico de Nuestra Señora. Todo lo que pide está centrado en Jesús. Mucha gente pregunta muchas cosas. Preguntan ¿qué hay de los enfermos? Depende de la enfermedad, pero los enfermos no deben ayunar. Ellos ya tienen una carga pesada, el sufrimiento de su enfermedad. Pueden ayunar si el doctor lo permite, pero tienen que ser prudentes. Otra pregunta que hacen es ¿qué tipo de pan? ¿Qué cantidad de pan? ¿Saben? Deben de tomar la cantidad de pan que necesitan para poder estar fuertes porque son días laborables, no son días de vacaciones. Debes tener suficiente pan para trabajar normalmente. Recomiendo que tomes mucha agua durante los ayunos porque es necesario. Bebe el doble ¿qué tipo de agua? No especifica qué tipo de agua. Puede ser agua hervida, agua fría, puede ser un poco de té. El padre Slavko siempre permite en sus retiros té. Recuerdo una pequeña broma que Mirjana, la visionaria, realizó a una mujer de América cuando escuchó que teníamos que ayunar a pan y agua. Le preguntó a Mirjana, Mirjana, ¿qué pasa si en la mañana tomo un poco de café con un poco de azúcar? Mirjana le dijo, sí, hazlo rápido pero antes de que nuestra señora se levante. ¿Saben? Aprendimos mucho del padre Slavko y una cosa me impactó mucho. Un día, un hombre se le aproximó y le dijo, padre Slavko, estoy de acuerdo con el ayuno pero tengo un problema, me llevo muy bien con mi esposa, me llevo muy bien con ella pero los días que ayuno soy muy despreciable con ella así que voy a renunciar al ayuno. El padre le dijo, no, no, no hagas eso. Le dijo, ¿sabes por qué eres despreciable? Porque hay una enfermedad en tu alma que está escondida en días normales pero el ayuno tiene el poder de revelar tus enfermedades en tu alma, en tu corazón. Así que, ¿por qué eres despreciable con tu esposa? Trabaja en ello porque es como alguien que tiene un tumor, cáncer por ejemplo. No sabe esa persona. No sabe, pero ese tumor puede crecer y ser peligroso. Así que, ¿qué es lo que hace el ayuno? El ayuno es como una tomografía. Vas al doctor, todo está perfectamente bien pero la tomografía revela que tienes un tumor que tiene que ser removido antes que sea demasiado tarde. Eso es lo mismo con el ayuno. El ayuno te ayuda a discernir qué está mal en ti y esto aparece cuando hacemos ayuno. Así que, el ayuno revela muchas cosas y después debemos trabajar en ellas. Puedo darles muchos testimonios porque he estado más de 30 años aquí y he conocido a mucha gente que se ha beneficiado del ayuno. Por ejemplo, una familia que viene que está devastada porque su hijo está en drogas. Otra, por ejemplo, tiene un hijo que es adicto a los juegos. En otro caso, por ejemplo, la esposa es insoportable y el esposo está a punto de dejarla. Satanás está trabajando en las familias y estas familias me dicen, por favor, rece por nosotros, hermana. Les digo, por supuesto, rezaré y se los prometo. Pero les digo, ¿ustedes hacen ayuno por estos problemas? Dicen, no, pero rezamos mucho. Estamos muy apegados a la comida. Bueno, ¿quién no está apegado a la comida? Así que, les recomiendo, escuchen, ¿quieren realmente la salud de su hijo que está en drogas? ¿Quieren la salvación de su otro hijo que está enviciado con los juegos? ¿Realmente quieres paz en tu familia? ¿Armonía, amor, ternura entre los miembros de tu familia? ¿Quieres la sanación de tu familia? Sí, sí. Ok, les digo, continúen orando, pero añadan el ayuno. ¿Quién no tiene batallas en la familia? Si no es en la familia cercana, pueden ser con los parientes, en el trabajo, en la oficina. Tenemos muchas batallas que parecen incrementarse. Así que siempre recomiendo el ayuno. Porque verán el fruto. Nuestra señora lo dice. Jesús practicó el ayuno en el desierto por 40 días para derrotar a Satanás. No lo hizo porque no tenía nada que hacer. El ayuno es muy poderoso, así que úsalo como nuestra señora pide y verás los frutos. seis meses después o un año después. Después de esto, las familias me dicen, hermana, tuvimos victoria. No más drogas, no más adicciones a los juegos, no más alcohol, no más impurezas, no más maldad. No deseas la limpieza de tu familia, la paz, solo con el ayuno y la oración, dice nuestra señora. Pueden detener guerras. La primera guerra es la que llevo en mi corazón cuando odio a alguien. También en la familia cuando dos se pueden llevar bien. Y por supuesto puede ser en la parroquia, en la ciudad, en tu país y en el mundo. Así que el ayuno es extremadamente poderoso, entonces ¿por qué no usarlo? Los esfuerzos que hagas para ayunar van a ser pagados más de cien veces en frutos comparados con los sacrificios que tengas que hacer. Créanme, este es el poder desconocido del ayuno. Úsalo. Voy a terminar mi presentación diciendo que por supuesto, por supuesto, como todo, nuestra señora nos está pidiendo ayunar con amor, con el corazón, no forzados, no con miedo, sino con amor. Cuando ayunas no ves automáticamente dónde Dios está utilizando tu ayuno. Posiblemente hay alguien en China que se va a suicidar y usa tu ayuno para que esa persona evite el suicidio. quizá en tu ciudad hay un niño que se está muriendo en el hospital y los padres están devastados y tu ayuno va a ser usado por Dios para sanar a ese niño. Tu ayuno puede ser usado en un hombre viejo que está en su cama muriéndose y está maldiciendo a Dios y no va a ser colocado en un buen lugar en el otro mundo y tu ayuno le va a ayudar a que se arrepienta y que diga alabado sea Jesús en lugar de maldecir a Dios y serás salvado. Como ves no ves los frutos increíbles de tu ayuno pero los verás en el cielo quizá antes en el cielo quizá alguien se aproxime a ti y te diga gracias gracias por tu ayuno porque estaba en pecado grave y gracias a tu ayuno el Señor me sacó del pecado y me dio la gracia del arrepentimiento y la conversión y gracias a eso y tu ayuno estoy en el cielo hoy mucha gente vendrá a ti ¿no vale la pena hacer el ayuno? díganme seguro están convencidos así que hagan su ayuno una ofrenda bella a Dios con todo su corazón con todo su amor y producirá mucho fruto. Quiero añadir algo por lo que estamos experimentando ahora como comenté en el principio recuerden siempre este mensaje queridos hijos solo solo a través de la oración y el ayuno pueden detener guerras evitar guerras y ¿cuál es la tercera cosa? suspender leyes naturales lo que significa terremotos inundaciones tsunamis incendios plagas coronavirus si quieres que el coronavirus deje de dañar al mundo tienes que ayunar y orar con el corazón créanme nuestra señora cuenta con nosotros porque ha durado mucho tiempo porque son muy pocos los que escuchan ese mensaje y lo ponen en práctica sé de aquellos instrumentos de Dios apóstoles del amor de nuestra señora para permanecer con ella y apresurar el fin de las catástrofes lo puedes hacer nunca digas no lo puedo hacer porque esta última frase no viene de Dios es del enemigo porque lo puedes hacer si decides hacerlo pide la gracia de Dios para que esté contigo prepárate con una oración el día previo al ayuno y lo harás tú puedes hacerlo y nos regocijamos porque gracias al ayuno las plagas los virus los terremotos las inundaciones y toda esta catástrofe disminuirá especialmente vendrá la paz en las familias y en tu corazón la paz estará desbordándose en tu corazón como un río que Dios los bendiga y en tu corazón